que forjó la nueva imagen de América. Este resabro de enormes dimensiones ocupa el altar mayor de la iglesia de San Esteban en Salamanca, España. Obra de José Benito de Churriguera fue diseñado en 1692. Lo traemos a título de ilustración del estilo barroco español que tendrá una fuerte influencia en América. Bueno, vemos todo este horario recubierto de profusa decoración, dando lugar a uno de los más monumentales resablos barrocos, típicamente españoles. Ahí vemos las columnas salomónicas, las famosas columnas salomónicas que se convertirán en elementos característicos del estilo. Les invito a ver las flechas que están marcando lo que son las columnas salomónicas con esas diagonales. Están marcadas con las flechas amarillas. Berlín y Valla Quino. Ejemplos paradigmáticos son las cuatro columnas salomónicas por variación de Berlín en el vaticano, erigidos entre 1623 y 1634. Y de Europa nos vamos al Museo Nacional del Rejainato y Ex-Colegio de Tepo Sotrán en México, con la Iglesia de San Francisco Javier. Una muestra de lo que anticipamos. El oro de América tendrá otros destinos. Aquel que supo dar desde el conquistador español en estas tierras americanas. De todas maneras, digamos, este es uno de los destinos que el conquistador español le dio en tierras americanas, es decir, la decoración de templos. Y aquí tenemos la maqueta que muestra el Museo Nacional del Rejainato, un recinto museográfico de México ubicado en el antiguo Colegio de San Francisco Javier, en Tepo Sotrán. Está dedicado a la exhibición, difusión e investigación del Virreinato de la Nueva España. La flecha señala el magnífico templo de San Francisco Javier, parte del actual Museo Nacional del Virreinato. Y así tienen ustedes la fachada de la famosa Iglesia de San Francisco Javier, famosa por sus imponentes retados. Los de San Francisco Javier se caracterizan por pertenecer al barroco churrigueresco de siglo XVIII, que tuvo su máximo ofrendor en el de Reinaldo de Nueva España, cuya capital fue la ciudad de México. Bueno, ahora vamos a ver el retablo principal. El embaje en el retablo principal de esta iglesia en el de Puerto Plano. La iglesia es uno de los pocos ejemplos del barroco churrigueresco que aún se puede apreciar. Estos retablos fueron tallados en madera de cedro blanco y recubiertos con hojas de oro. La mayor parte, así como las pinturas murales que se encuentran en el lugar, fueron revisadas por Miguel Cabrera, quien, además de pintor, era escultor. Bueno, aquí vemos la fachada exterior, cuya parte central, conocida como fachada retablo, permite contemplar en el segundo cuerpo, Miguel, la figura de San Francisco Javier y otros santos de las otras órdenes viciosas evangelizadoras en Nueva España. Y en el remate, a San Miguel Arcángel y a la Virgen María. Esta fachada es obra del arquitecto Ilefonso de Iniesta. Aquí vemos detalles de la bóveda del crucero. A la izquierda y derecha se observan dos retablos precisamente decorados. Nos defendemos ahora en uno de los maravillosos retablos del templo, el retablo de la Virgen de la Lucha. Mejor que pronunciar palabras será guardar silencio y permitirles observar de abajo hasta la culminación este magnífico retablo. Bien, presencia de la compañía de Jesús en Ecuador. Cambiamos de marco geográfico en otros momentos. Primero nos vamos a dirigir a esta área. La Iglesia de Jesús, o Iglesia del Santo Nombre de Jesús, situada en Roma, es la iglesia madre de la compañía de Jesús de la Orden de los Jesuitas. Su fachada es reconocida como la primera verdaderamente barroca. Fue el modelo de innumerables iglesias jesuitas en todo mundo, especialmente en el continente americano. La construcción de la Iglesia comenzó en 568 según diseño de Vignola y estableció un modelo para las iglesias jesuíticas, que perduró hasta el siglo XX. La Iglesia construía de acuerdo con las nuevas exigencias formuladas durante el concilio de Trento. El visitante fue conducido inmediatamente al cuerpo de la Iglesia una simple nave central, sin naves laterales, de manera que los fieles estén reunidos y concentrados en lo que suceda en el altar mayor, en la Iglesia construyó algo que fue bien aprovechado en América para evitar distracciones de los fieles y de los aborismos que concurrían a la Iglesia. Los vestimientos de mármol poligromados son puestos de relieve gracias al dorado de las decoraciones. Las bóvedas de cañón pintadas al fresco enriquecen las techumbres del templo, así como también las numerosas esculturas del marco. Fachada de la Iglesia de la Compañía Es imponente esta fachada en Quito, Ecuador. La Iglesia construida hacia 1765 y es una de las obras más significativas del barroco sudamericano y tiene las coronas salomónicas más espectaculares de Sudamérica. Seis pueden observarse a ambos lados de la puerta principal. Interior La Iglesia y su rica organización interna totalmente cubierta con láminas de oro y es un patrimonio artístico invaluable de Ecuador. La mayor característica de la decoración interna de la Iglesia de Quito son sus barroquísimas formas de madera de cero tallada, poligromada y bañada con pan de oro de 23 kilates sobre fondo rojo. Detalles de la altar mayor El retablo original era un cilin de la fachada principal en madera. Es decir, la fachada se reproducía en el interior de la Iglesia en madera. El renovado artista Bernardo de Lerarda fue el encargado de colocar las láminas de pan de oro y su intervención duró más de 10 años para cubrir todos los detalles de madera durante 10 años. El retablo tiene tres cuerpos superpuestos. El cuerpo inferior tiene en su eje un gran sagrario convexo flanqueado de dos nichos con imágenes de santos. Ocho columnas salomónicas a ambos lados sepan los nichos. En el traerario se observan dos bársiles en la demanda y sostener abierta una cortina asimilada. Para cerrar esta tan breve visita vimos que la Iglesia fue visitada por dos papas Juan Pablo II quien presidió una visa en 1985 dentro del marco de su visita de tres días a Ecuador y por el Papa Francisco el 7 de julio de 2015 que allí rezó ante la imagen de la dolorosa. Bien, para finalizar nuestro encuentro de hoy visitamos la pequeña capilla de San Francisco de Llari en lo que fue en nuestro país la Casa de los Marqueses propiedad del primer marqués del Valle de Tocco pequeño pero hermoso centro representativo de las pocas muestras de arte barroco en nuestro país. En 1690 se termina la construcción de esta pequeña iglesia que hoy podemos admirar prácticamente tal cual era entonces. Sus líneas arquitectónicas son de gran sencillez y belleza. La decoración es excepcional para un edificio y para el lugar geográfico en el que se encuentra el chavo. Los retablos de estilo barroco peruano poseen tablas de santos en madera de gran valor artístico además de pinturas de origen flamenco dispuestas en forma de medallones. Los retablos y las pinturas que actualmente pueden observarse fueron especialmente traídas desde el Alto Perú para el endor del culto y la conversión de los indígenas entregados en encomienda. Los muros laterales tienen pequeñas alturas con placas de alabastro que permiten una suave iluminación natural de la nave. De la misma capilla ahora vemos el púlpito. A la derecha de la nave se encuentra un exquisito púlpito tallado con madera dorada y que da paso al arco que comunica con la capilla de las Ánimas. La imagen central del altar mayor es la de la Virgen del Rosario cuya vocación según la historia oral surgió en agradecimiento de los pobladores sobrevivientes que regresaron luego de su largo cautiverio en manos de los realistas en Potosí y en el Perú luego de la derrota de 1816. Y bien, las colonias de América suministraron a España importantes cantidades de oro y plata extraída de minas en las que trabajaba mano de obra forzada. Junto con la agricultura la explotación sustentaba el pecho español en América. Capitales preciosos representaron una revolución en la economía europea. La banca prosperó el comercio se expandió y los precios se dispararon. España, sin embargo, no fue más que un lugar de tránsito para estas riquezas. España intentó monopolizar el comercio con sus colonias pero ya en la década de 1520 los navíos de las más poderosas naciones del norte de Europa sea Inglaterra, sea Francia por los países bajos comenzaron a comerciar y a practicar la piratería en las aguas del Caribe. ¿Se acuerdan de cuántas películas de piratas hemos visto los de más edad en nuestra adolescencia? A1, los piratas del Caribe, una película muy conocida por los ciudadanos. Los piratas y corsarios perturbaron gravemente la navegación española en las 510 desde el comienzo prácticamente, entre 1520 y 492. Entre 1520 y 1559 predominaron los piratas y corsarios franceses. De 1560 a 1648 fueron los corsarios ingleses y oranteses, entre ellos el renombrado Francis III protegido de la reina Isabel I de Inglaterra. En este cuadro ven ustedes la derrota de la más invencible cultura de civil fría del mundo. Cuando la corona española quiso proteger la flota de las indias que transportaban los tesoros americanos, organizó unos conmobles bien defendidos contra los que no se atrevían a corsarios. Fue la famosa llamada Armada Invencible que no lo fue tanto. En fin, conflictos promovidos por la sed de oro o de petróleo o actualmente quizás de oro. Y bien, mientras tanto nuestro pequeño planeta gira y girará sobre el silismo y alrededor del sol. Nosotros, los humanos, nos hemos visto envueltos en grandes luchas en torno al oro o cualquier otra riqueza. Muchas veces por codicia. Codicia que se transformó en ceguera. Quizás en la medida en que tengamos presente esta fotografía de nuestra tierra en medio del universo, logremos consolidar otra imagen, la de una especie, la humana, le cuesta compartir y disfrutar de cuanto se le ofrece, sin conflictos, sin muerte, otorgándole al oro el valor de lo que simplemente es un elemento más de la naturaleza, no más valioso que la vida de un ser humano. Y bien, hasta aquí hemos llegado este año con estos cifros, nos volveremos a encontrar en el año próximo. No se olviden, hablando de artes, que se aproxima el Festival Internacional de Cine, clase A, único, clase A en Latinoamérica, y que merece, diríamos, tener un peso en nuestra ciudad que a veces no se lo otorgamos o no se lo otorga. Bien, por nuestra parte, entonces, nada más que pedimos, como digo, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.